Buenas chicas, bueno aquí vengo a hacer un vídeo, espero que os guste. Voy a hacer un vídeo de un maquillaje ligerito, ya tengo este hecho, un maquillaje para el diario, ¿vale? Para el día a día. Ya me he adelantado este ojo, ya tengo un delineado hecho por fuera, por arriba, en negro y la máscara de pestañas. Y sombra, me he puesto el primer por encima, por todo el pálpado, y me he puesto esta sombra clarita. Me voy a hacer maquillar con esta paleta de Sephora, ¿vale? Mirad, me he puesto la sombra esta. ¿Estamos? Disculpad que le reboleo porque está mi padre charlando. Ya me he puesto el spray, lo que es la crema del contorno de ojo, me he puesto esta, también. Y me he puesto lo que es el spray este de ojo, me he puesto este de Manfato, también. Espero que lo veáis bien. Me he puesto colágeno, un poquito de colágeno también. ¿Estamos? Ah, mirad mis uñas, me las pinté anoche, me las arreglé anoche. Me voy a poner la crema hidratante que no la he puesto todavía, ¿vale? Me las voy a poner, esta. Un momentillo, ya tengo la ceja un poquito delineada, bueno, adelantada ya. ¿Veis? La cara, el rostro, hay que hidratarlo muy bien. Ustedes ya sabéis. Dando los puntitos. Esta crema, se extiende muchísimo, no hace falta echarse mucha cantidad. ¿Eh? Es cara, pero hunde muchísimo. Y huele, que vamos, no digo nada. Lo bien que huele. Ahora cuando pasa un ratito, a las dos y cuarto, me tengo que ir a la moto, a hacer la gimnasia. Bueno, la rehabilitación, ¿vale? Gimnasia. Estoy grabando. Ah. Amigo. Que me voy. Venga. Gimnasia, dice. Gimnasia. A ver. Voy a ponerme otra poquita de máscara de pestañas, mientras que se seca un poquito, se pasa un poquito el efecto de la crema hidratante. Me estoy poniendo esta de bourgeois, que es buenísima. Tengo aquí el espejo, ¿vale? Mis padres no se enteran de nada, y se quieren enterar de todo. Uy, chiquito, que tarea de todo. Que tarea de todo. ¿Y yo cómo estoy con la pierna? Esto es, vamos. Esto es disparate. Esto es un disparate, lo que yo os diga. Un disparate. Bueno, pues nada. Yo ya tengo el primer puesto en este ojo. Voy a ponerme la sombra clarita en todo el párpado. Lo que está. Esto es maquillaje de los que yo me pongo para diario, ¿eh? No es ni más ni menos. Súper fácil y súper rápido. Mirad, ¿eh? Ya me he puesto. Estoy cogiendo estas sombras. ¿Estamos? Que pigmenta mucho. No se sabe. Es que se lo ha sabido, ¿no es? No se sabe el código, digo. ¿Entonces cómo saco yo? Es que se lo ha sabido. Eso tiene que venir con todo en algún lado, ¿vale? No tendrá que ir contigo. No. A ver si no puedo evitar. Y yo las doy cuarto, me tengo que ir. Tengo que estar comida. Ay, qué tal ha de todo, chiquita. Qué tal ha de todo. Me voy a poner el delineado. A ver, a ver, a ver. He cogido otro delineado. No me he cogido la vara de labio. Me estoy dando cuenta ahora. Esto es como suelta la máscara de pestañas. Bueno, voy a ponerme este mismo, ¿vale? De Daily Plus. Daily Plus, Daily Plus. Mirad las pestañas que me hacen. No sé si me las veis bien. Estoy aquí en el salón. Estos delineadores inventan bastante, la verdad. Ahí está. A mí me gusta bien marcadito. Ajá. Ahí está. A ver si te puedes llegar a poner el pan. Para venirte para acá. Ahí es. Uy, chiquilla. Ah, escúchame, Samuel. Tráeme arroz con... Arroz con champiñones. Arroz con champiñones. Dice que viene ya la que va a sofreírlo. Sí. De Mercadona. Ah, el Mercadona está cerrado hasta el día 16. O 17. Por reforma. Ah, sí. No lo sabía todo. Muy bien, un día. Era bueno, pues al día. Arroz con champiñones, ¿no? Sí, a ver si los hay. Nada más que va a sofreírlo. Sí, ya. Yo sé por eso. Aquí está andando con vosotas con vosotras, ¿viste? Jajaja. Porque se me va a aceptar de hoy. Se me va a aceptar. Me voy a poner toda perdida con la máscara de pestañas, ¿eh? No sé dónde está sucio. Es que alrededor es que está abierta aquí, ¿verdad? Menos más que me he traído toallita. Menos más. ¿Por qué, qué? Me voy a poner toda perdida. Vamos. Yo voy a ponerme la máscara de pestañas. Yo intento... Ponerme la máscara de pestañas desde abajo, desde la raíz. Es que aquí no puedo llegar... Desde aquí no puedo yo llegar como... Chicos, lo siento que el vídeo de la respuesta que se hayas hecho tan largo. La verdad se ha dicho. No esperaba que fuera así tan largo. Y ya hacerlo tan largo... No lo puedo yo cortar y hacerlo en dos. Porque como no corté el vídeo ni nada... Lo hice de una vez. Pues ahora... Lo que el editor no me deja... Cortarlo por medios, hacer un vídeo y luego otro. No me deja... Hacerlo en dos veces. ¿Me entendéis? No sé si me veis aquí. Es que me estoy viviendo aquí en el espejo. Es que tengo esta aquí. ¿Vale? Que no me voy a poner aquí más cerca porque es que no me veo ni torta. Voy a ponerme el espejo más cerca. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí. Bueno. Vamos a esperar a que se seque un poco. Ahora me delineo un poquito para abajo. Que me gusta delinearme con una poquita de sombra. Se queda la sombra... El os más bonito. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a ponerme ya... Me voy a poner la... Me voy a poner esta BB Cream. De Deli Plus mismo. Estamos. Esperarse. Me la voy a poner con la mano. Me gusta ponerme el colágeno con la BB Cream. Pero bueno. Hoy me la voy a poner así. Es que voy con prisa. Y la BB Cream me la pongo con la... Con la mano. Aunque se ponga ahí un BB Cream o creme hidratante con color. La que... La creme hidratante siempre hay que ponerla, ¿eh? Un cha-cha. No se va a... No... A ver. Que nunca se olvideis ese paso. ¿Vale? Que no digáis... Ah, no. Porque la BB Cream lleva hidratante. Lleva... No, no. La creme hidratante hay que ponerla siempre, 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 siempre. Esta BB Cream no natural. A mí me queda muy natural. No me... No se me queda oscura. No me cubre mucho tampoco, ¿verdad? Yo que tampoco me hace falta. No tengo imperfecciones en la cara. Tengo mi línea de expresión como es normal. Tengo que haber cumplido a 49 años. Pero dentro de lo que cabe. Pero luego lo que es mancha. Y rojece y cosas de esas así. No tengo yo en la piel. Vaya, ustedes me lo estáis viendo. Además, ya me conocéis. Tengo la piel muy bien, gracias a Dios. Tengo la piel muy bien. No me he traído los polvos compactos. Suelto. Ahora cuando me coja el de... El labial. Pues cojo, me pongo... El polvo compacto en lo alto. ¿Estamos? El polvo compacto. El polvo suelto. ¿Eh? Ya ponemos otro poquito de máscara de pestañas que se me vaya secando. ¿Eh? Espero que me veáis bien. Es que el móvil no me deja hacer zoom. En fotos sí lo hace. Pero en vídeos no. ¿Eh? ¿Cuántos gestos hacemos, verdad? Es que cada vez que se aprieta la máscara de pestañas sale producto para afuera. No sé por qué. La verdad. No lo sé por qué. Vamos a cerrar ya. La baby cream. Voy a ponerme un poquito de polvo compacto. De polvo compacto. Yo os daré con el polvo compacto. De... Bronceador. A ver, a ver si me he traído yo la brocha. Esperarse un momentito. Que no sé si me he traído la brocha. Creo que no. Creo, creo, creo que no. Pues mira. No me la pongo y listo. No pasa nada. Mira, me la puedo poner. Intentaré ponérmela con esta brocha de colorete. ¿Estamos? Con esta brochita de colorete. Pero bueno, me voy a poner poca cosa, vaya. Tampoco... Me voy a poner gran cosa. Espero no sogan mucho. En la rehabilitación. Vaya, tampoco me he visto cargada, eh. Me estoy haciendo una cosita muy ligera, eh. No me la puedo usar muy cargada. Tampoco, eh. Esta brocha, desde luego, es que sirve para todo, eh. Sirve lo mismo para polvo, para crema, para todo lo que queráis. Y para difuminar, es una maravilla. Es pequeñita la brocha, pero trabaja estupendamente. Debe poner el colorete con la misma brocha. Este colorete. De la paleta esta. De City Color. A ver si yo lo muestro bien más cerca. Es que está la letra muy borrada. Esta está el bronceador y trae... Trae bronceador, trae colorete. Y trae iluminador. Las tres cosas trae. La paleta esta está estupendamente. Y pimienta, pimienta. ¡Vos! Que no os digo nada. Vale. Voy a ponerme un poquito de brillo. Voy a ponerme este. Me he traído otro, pero... Voy a ponerme este mismo. Mirad, como brilla. Va genial. ¡Vos! No sé si lo vaya a ver bien. No me he puesto corrector, porque yo para diario no uso corrector. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro que use corrector. Recordad que si no, no me voy a luego subir el vídeo. Como lo haga muy rápido, muy seguido, no me deja que lo grabe. ¿Vale? Voy a ponerme una poquita de sombra por la parte de abajo del ojo. Voy a ponerme, por ejemplo, este azul. No sé, esperarse un momentito. Voy a ponerme este azul oscurito. ¿Vale? ¿Con qué brochita? Esta. Me he traído esta. Esta. Esta azul es mate. A ver, ¿qué vez lo pongo aquí un poquito? A ver, ¿qué vez lo pongo aquí un poquito? A ver. A ver, ¿qué vez lo pongo aquí un poquito? A ver. A ver. Perdona por los gestos. Un maquillaje súper básico, ¿verdad? Un maquillaje súper básico. Un maquillaje súper básico, muy ligerito. Voy a ponerme, voy a marcarme el ojo por dentro. Lo mismo, la línea de agua que la de arriba. Un maquillaje súper básico. Mirad, ¿veis? Le ponemos una poquita más de máscara de pestañas. No me voy a poner iluminador en la esquina del ojo, aquí, porque es de día. Ya es un día muy bueno. Hay mucho sol, tampoco quiero ir a la calle como una bombilla. ¿Comprendéis, no? Así. Me comprendí perfectamente. Bueno, chicas. Mirad, me he puesto ya el labial. Mirad, mirad qué bonito es. Es este de Mickey. Os voy a mostrar el número, a ver si sale, si se ve. El 612 Lala. Es precioso, me encanta Es muy hidratante Y se mantiene tiempo, eh Voy a ponerme los polvos sueltos Estos son de la marca Bisú Son el tono 01 Pero vamos, me voy a poner lo que es muy poca cosa, eh Muy poca cosa, muy poca cosa No acostumbro a durante el día ponerme Como ya tengo puesto el colorete y el contorno Pues no pasa nada, un poquito nada más Aquí Y aquí el cuello Y listo Pues ya me decís Cómo os parece el maquillaje Me encanta, a mí me encanta Bueno, pues venga Chao Que espero que os guste Que me ponía abajo un comentario Así que con lo que estaba diciendo Ya os he mostrado el pie Como ya os le he dicho Que me duele todavía mucho La verdad que se debe Que me duele mucho No sé si voy a continuar con el vídeo Luego más tarde Tengo que hacer el vídeo De las preguntas y respuestas Que tengo unas cuantas de preguntas No he podido contestar la verdad Porque es que no he estado de humor La verdad no Es que no me he encontrado bien La verdad se ha dicho De humor, de ánimo No me he encontrado bien ¿Vale? Pues venga Voy a cortar aquí el vídeo Luego si tengo tiempo y puedo Pues voy a continuar el vídeo Contestando las preguntas y respuestas ¿Vale? Hoy no se lo que haré Ya veremos Venga Hasta luego Besitos a todas y a todos Muchísimos besos A mi compañera Loli Sumondillo Ruiz Mi compañera Pepi Vinaga Mi compañera Pepi Y sus cosas Bueno, a muchísimas A mi niña Caramelo28 A mi niña Nayade Bueno Es que son muchas Que son muchas ¿Vale? Venga, hasta ahora